Mi nombre es Henning Resmaia. Trabajo en el Departamento de Desarrollo de Tractores CLAS. En el proceso de desarrollo de un tractor existen diferentes pasos. Lo primero es siempre el pliego de condiciones. Este es generado por los jefes de producto en las sociedades de producción. El jefe de producto actúa como el portavoz de los clientes, lo que significa que los requisitos planteados por los clientes son transmitidos así al desarrollo técnico. Hoy nos encontramos en la Academia de Tractores CLAS en Evreux, Francia, y estamos realizando una evaluación comparativa junto con algunos clientes. Mi nombre es Jamie Burrows. Actualmente trabajamos con tres tractores John Deere. Mi nombre es Will Dickinson. En la finca trabajamos principalmente con tractores Massey Ferguson. Soy Christoph Becker. En casa conducimos John Deere, Massey Ferguson y Cent. Ahora CLAS me ha invitado a participar en una evaluación comparativa conduciendo diferentes tractores para valorarlos en base a su confort de conducción y al confort del asiento en la cabina. Están representadas un total de ocho nacionalidades de dos continentes para garantizar que seamos capaces de cumplir los requerimientos de los clientes de diferentes países. Invitados por CLAS UK a Francia para probar tractores de diferentes marcas y tractores CLAS y analizar sus características de confort durante media hora de trayecto, por carretera y por el campo. La ejecución de esta evaluación comparativa se realiza en dos pasos. Primero realizamos mediciones en las máquinas. La segunda y mayor parte de la evaluación comparativa valora las respuestas de los clientes. Esto implica que cada cliente conducirá las máquinas en diferentes actividades y nos dará su valoración con respecto a los diferentes conceptos existentes actualmente en el mercado. Así hemos probado las máquinas en carreteras y caminos en malas condiciones. Al realizar las pruebas con diferentes máquinas el mismo día y en las mismas condiciones, es más fácil compararlas entre sí para valorar mejor su potencial. También es importante el comparar los resultados de las próximas semanas en esta evaluación comparativa. Es decir, el comparar los valores medidos con las percepciones subjetivas de los clientes, fijando entonces nuestros objetivos de desarrollo. Así sabemos exactamente dónde nos encontramos con nuestro confort CLAS. Además, podemos utilizar los requerimientos de los clientes para el desarrollo y validación de las máquinas. Las pruebas comparativas son una gran idea. Las pruebas son una auténtica oportunidad para ver y valorar el potencial real de diferentes máquinas de diferentes marcas, de ver cómo trabajan sin tener al lado un vendedor que repite, compra mi tractor.